Música Abremos el tercer y último bloque de Salta Agropecuaria y a continuación los dirigentes Graciela Elena y Ezequiel Bedoya de Prograno y José María Lázara nos hacen un resumen de lo que ha significado la jornada de legumbres, valor agregado, alimentos y energía llevado a cabo en Salta. Música Creo que hubo una participación grande, el tema de la presencia del gobernador, la presencia del ministro de Agroindustria, el subsecretario de Mercado, me parece que le ha dado una entidad importante al encuentro y muy interesante para mí todos los expositores en general, el foro en particular, sobre todo el compromiso de seguir escalando en nuevas propuestas, en nuevas decisiones, en reuniones futuras, como una instancia más en una carrera para ir logrando, ir acercando voluntades para este objetivo que sería el de agregar valor en origen. Hay muchas dudas, hay algunas inquietudes respecto de las posibilidades porque se trata en todo caso de que este valor sea agregado en el lugar donde los productos primarios se producen y esa es la mayor dificultad porque en general es el lugar donde escasea el recurso humano calificado, donde no hay formación técnica adecuada, donde resulta difícil la obtención de financiamiento para el estudio de proyectos, donde no hay estandarización de productos, el productor tiene dificultades para asociarse con otros y de ese modo acceder a mercados internacionales, es un tema bastante complejo. Pero bueno, es real que la mejor manera de distribuir de manera más equitativa el ingreso es pensando en alternativas que agreguen valor, así que habrá que seguir trabajando en eso. Pienso personalmente que un factor importante es el financiamiento, no solamente para desarrollar los proyectos que permitan industrializar, sino también para adquirir la materia prima que después se va a industrializar en el transcurso del año. Eso requiere recursos económicos que deben estar disponibles a la cosecha. En el mercado de las legumbres creo que se nos dio un panorama bastante claro de cuáles serían los precios para la campaña que viene, o por lo menos orientativos, con lo cual, como no tenemos un mercado a término de esto, hay que trabajarlo medio por este tipo de conceptos, así que creo que está bastante claro el panorama, me parece que nosotros desde el programa lo que tenemos que hacer es seguir fortificando producciones primarias, en este caso, hasta tanto podamos empezar a agregar valor en origen de soja y de maíz. Básicamente, si nosotros volvemos a recuperar la superficie de soja en la provincia de Salta, se va a hacer un poco menos de poroto, un poco menos de chía, de sésamo, de garbanzo y otras cosas, si no saturamos mercados y tenemos más producción de la que deberíamos poder tener o poder vender en algunos casos. Venimos de mercados muy deprimidos en el 2013 con la sequía, 2014 fue muy complicado, 2015 fue regular, por suerte la cosecha 2016 salió toda rápido y bien, esperemos que esto se mantenga, pero de alguna manera tenemos que seguir trabajando para que otros cultivos como la soja y el maíz se vuelvan a ser competitivos en Salta. Transformar la producción primaria también requiere una inversión, ¿no? ¿De dónde va a surgir esa inversión para poder desarrollar esos emprendimientos? En muchos casos será de los mismos productores, que hoy tenemos ejemplos dentro del programa que están reconvirtiéndose a industriales en una forma chiquita o como para ir empezando y en otros casos serán inversiones que vengan de otros lados, donde vean que la provincia tiene cierta estabilidad social y jurídica, en ese momento será que podrán llegar a estas inversiones. Creo que Salta tiene las condiciones, me parece que ambientales, climáticas, geográficas, para posicionarse muy bien en la región. Entendemos que hay que mejorar algunas cosas, como te decía recién, sobre todo a nivel social y jurídico, me parece que no estamos tan lejos, hay que trabajar en eso y, bueno, con cierta previsibilidad creo que es posible. Es lo que hablaba de la articulación pública-privada. Es evidente que no es que tratemos de reemplazar una cosa por otra, pero suena casi ridículo, absurdo, que mientras Brasil o México consuman entre 15 y 20 kilos, por ejemplo, de porotos por año, Argentina consuma 250 gramos. Evidentemente, esto lleva que el 98 o 99% de la producción se exporta, por tanto somos totalmente dependientes del mercado internacional. Si nosotros pudiéramos levantar levemente el consumo local a niveles internacionales, tendríamos algunos elementos como tiene Canadá, Australia y Estados Unidos, que son nuestros principales competidores, para defender los precios muy poco mejor y no ser tan absolutamente dependientes de los mercados externos que conocen nuestra debilidad. Por eso es que tratamos de hacer campañas permanentes, comenzando de la escuela primaria, para tratar de mejorar y cambiar los hábitos de consumo e incorporar las legumbres dentro de la dieta familiar. ¿Cuáles son los próximos pasos o objetivos que se ha propuesto la CLERA? CLERA tiene muchos objetivos simultáneos. Evidentemente, el que acabamos de conversar, de hacer campañas promocionales para aumentar el consumo local, con la participación de los más conocidos chefs, con la colaboración del Ministerio de Agroindustria, con campañas publicitarias, es uno de los objetivos principales. Por otro lado, en lo que respecta a lo internacional, trabajar codo a codo con los gobiernos, nacional y provincial, para la incorporación de nuevos mercados. O sea, todavía hay muchos mercados que podemos desarrollar. Hoy vemos en esta jornada, por ejemplo, la importancia del mercado de India. Fíjese usted, no digo que vamos a importar todo a India, pero mientras un mercado como India importa 6 millones, 6 millones de toneladas de legumbres, Argentina exporta 20.000 tolerados. No voy a decir que de 20.000 pasemos a 5 millones, pero con que pasemos a 40.000 me conforma. Es decir, todo ese tipo de cosas, como decía yo en el último discurso, mientras México y Chile tienen 24, 25 tratados de libre comercio, Argentina tiene 2 o 3. Entonces hay mucho para trabajar en la área internacional. Lo que quiero dejar sentado, el mundo, la demanda mundial, es suficiente y es importante para permitirnos producir más y vender más. Está en nosotros poder aprovechar esa oportunidad. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! Chau!